¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella no me nega Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que el mundo no la vea A la que un pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella no me nega Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, ponteame lo que sea A la que un pum pum, girl Baby, que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Te ganas de andar, andar, andar De voy a irte, mami Es el ram, papá, yeah Esa es criminal, ¿cómo lo mueve usted? No tengo que arrestarte porque empiezo y no me guí No tienes criminality, pero te doy fatality Mi mente de la película son tan boqui, rap Y dale con ella arregla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella no me nega Mueve ese pum pum, girl En la asesina cuando baila, quiere que el mundo no la vea A la que un pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella no me nega Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, ponteame lo que sea A la que un pum pum, girl Candela y yo tengo la abuela Llamo a 9-11, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu chón no lo cancela Te llamando a ti, la reina de party Mientras esa tunga tiene ese party Tiene tu paso, no nos lo pares Oh, dale, dale Somos batidos de la rumba y romance Y super DJ otra vez pa' quedarse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella no me nega Mueve ese pum pum, girl En la asesina cuando baila, quiere que el mundo no la vea A la que un pum pum, girl A la que un pum pum pum, girl Gracias por ver el video.